Ok, vamos a hacer este ejercicio. Primero, ya traje mi placa de pruebas, me la traje de acá al lado. Traje también mi suministro de energía o mi batería variable. Y traje también tres resistencias que voy a utilizar para hacer este circuito que tengo aquí a la izquierda. Entonces primero puedo ir preparando, vamos a agarrar nuestras resistencias y vamos a colocarlas del valor que nos están dando. Entonces tengo aquí una resistencia de 50 ohms. Tengo una resistencia de 120 ohms. Vamos a cambiarle las unidades. Y una de 100 ohms. Puedo también acomodar esto y me dice que tengo un voltaje de 12 volts. Aquí podemos seleccionarla y en las opciones vamos a cambiar 12 volts para trabajar con lo que nos está dando. Entonces seguimos el mismo principio. Vamos a crear un camino en donde la corriente pase de este punto a esta resistencia, de este punto a esta resistencia y de este punto a este. Observen cómo en este, a diferencia de las resistencias en serie, todos se unen en un solo lado. Las tres resistencias están unidas en un solo cable. Entonces lo que podemos hacer es, vamos a traernos la energía para cualquiera de los puntos. Y voy a colocar mi primera resistencia. Voy a hacerla de lado. Y aquí tengo, vean cómo se conecta, una pata de la resistencia con la terminal positiva, que es esto que está pasando aquí. Voy a agarrar mi segunda resistencia. Y la voy a conectar en el mismo espacio. Vean cómo se cumple que tengo que el voltaje se une a la pata de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Aquí está también el voltaje, se une a la pata de la resistencia 1 y a la pata de la resistencia 2. Y también a la pata de la resistencia 3. Vamos a moverla. Y por último me falta cerrar el circuito. Entonces cualquier punto de estos deberá de regresar a la terminal negativa del voltaje. Entonces vamos a traernos este cable para acá. Ahí lo estoy haciendo de manera ordenada. Y lo voy a poner en este punto. Voy a hacer aquí un pequeño doblez, así, para que se vea bonito. Y lo voy a poner en negro. Entonces observen cómo cumplo con los requisitos, que es pata positiva del voltaje, a resistencia 1, a la resistencia 4, bueno en este caso 4, y a la resistencia 6. Y aquí están. Esta se va a llamar, le podemos poner aquí hasta para no confundirnos. Resistencia 5, resistencia 4, es de 120 ohms, y resistencia 6. Porque así las puso el ejercicio, ¿no? No tienen, no hay 1, 2, 3, es el ejercicio está. Y tenemos 12 volts. Y tenemos, bueno, me dice que la corriente que sale de aquí de la pila es 460. Entonces aquí hay un, ahí tenemos que hacer algo más. Porque la pregunta es, ¿cuál es la corriente que atraviesa esto de aquí? Entonces, lo podemos hacer en matemáticas, pero si queremos comprobar, entonces tenemos que abrir un espacio. Aquí tenemos que, como si metiéramos aquí un medidor. Tenemos que meter un medidor, y ese medidor va a ser el multímetro. Entonces vamos a buscar aquí un multímetro, vamos a detener primero, y vamos a buscar un multímetro. Aquí está, este, me va a permitir medir donde quiera que yo coloque las terminales. Entonces lo que quiero medir es la corriente que pasa por aquí, por este camino. Entonces tendría yo que quitarla, tendría yo que hacer un espacio aquí en medio, para poder meterla, y que los electrones que pasan por esta de aquí, pasen también por este lado de aquí. Vamos a traerla, vamos a mover esto un poquito para que, para que se pueda. Y lo que queremos hacer es romper esto. Va a estar ahí medio difícil. Vamos a abrir el circuito, aquí lo vamos a poner. Y lo que queremos hacer es meter este voltaje, este medidor, lo vamos a meter aquí con estas. O sea, aquí queda este. Y poner este aquí. Y observen como lo único que estoy haciendo es meter esto aquí en medio. Aquí en medio, como si fuera una otra resistencia aquí. Voy a poner igual en rojo y negro para que no parezca de vista esto. Y aquí me falta terminar, ¿no? Unir este cable, o sea, necesito unir este con estas de acá, para que sea el mismo. Entonces lo que puedo hacer es, bueno, voy a poner esto aquí y voy a hacer que esta se junte con esta de acá. Entonces lo único que necesito hacer es hacer un cable ahí, ponerle un cable en donde esta, esta terminal se una con esta y entonces ya tengo una sola terminal. Y aquí tengo un voltaje, no es voltaje lo que quiero, quiero amperaje. Vamos a ver la corriente que pasa por ahí. Y tengo 100 miliamperes, ¿no? ¿Qué es lo que puedo sacar? Sí, aquí tengo el voltaje. Son 12 volts. La resistencia es de 120, entonces tenemos que I es igual a 12 entre 120, que son 100 miliamperes. ¿Es correcto esto? Y confirma los resultados.